Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa 1 del Tour de Robandía 2021 con los tres Ineos, Rohan Dennis, Geraint Thomas y Richie Port, que tienen las tres primeras posiciones en esta clasificación general después de lo que vimos ayer en el prólogo, donde volvíamos a ver ganar a Rohan Dennis, que llevaba varios meses sin ganar una contrarreloj en una crono donde el final picaba para arriba, era un prólogo de 4 kilómetros apenas, pero ese final, esos últimos 800 metros que tenían un 7% de pendiente media, donde se veía que estaba subiendo muy rápido y donde pudo conseguir esta victoria y el liderato y vamos a ver si va a por más o en cambio va a luchar porque su equipo y en este caso Geraint Thomas o Richie Port puedan conseguir el liderato si queréis ver a todos los participantes que están en este Tour de Robandía lo tenéis abajo en mi Instagram, abajo en el primer comentario por si le queréis echar un vistazo y vamos con el perfil de la etapa de hoy, si os estáis fijando es un perfil con varias subidas se hacía un circuito al que se daban cuatro vueltas, que era el mismo que se iba a hacer el año pasado en el mundial que se iba a realizar en Suiza, lo que pasa que finalmente por el tema COVID se canceló y se trasladó a Italia en Imola y se iban a hacer en ese circuito estas dos subidas como estáis viendo aquí la primera en ProDuit, que era una subida de dos kilómetros y medio por encima del 7% y la segunda subida que estaba encadenada en Chamosson, que era una subida de 2,1 kilómetros al 6% de pendiente media un señor mayor con un arma daba comienzo a esta etapa 1 del Tour de Robandía 2021 salían de forma muy tranquila, sobre todo en esa zona neutralizada y como veíamos en las imágenes grabadas, esos primeros kilómetros fueron de muchos ataques, muchos intentos hasta que se fue un grupo de seis hombres, donde estaban Ulissi, Boaro, Konka, Aresman, Suter y por supuesto Robert Power, que como sabréis todos los que estáis en los streaming en Twitch es el ciclista que más apoyamos después de Jerón Kuzán, sobre todo cuando está en las fugas por detrás el Ineos era el que controlaba, quedaban 60 kilómetros para el final y veíamos que los tenían aproximadamente unos 3 minutos y medio y veíamos estas subidas que eran bastante duras y sobre todo como se disputaban los puntos de la montaña cuando Robert Power lo veíamos atacar para conseguir estos puntos de la montaña pero finalmente el más fuerte fue Suter, que pasó prácticamente en primer lugar en todos los puntos de la montaña y será el nuevo líder de la clasificación de la montaña incluso se iba en la bajada y afrontaba esa subida encadenada que estaba en solitario sin esperar a sus compañeros de fuga y también conseguía los puntos de esta cota puntuable veíamos que después en esa bajada, sí, bajaba un poco el ritmo y esperaba a sus compañeros de fuga, faltaba la última vuelta en este circuito, en la etapa 1 del Tour de Romandía veíamos que por detrás ya otros equipos se ponían a colaborar con el Ineos y la diferencia empezaba a bajar, algunos problemas mecánicos de Rui Costa, que tenía un problema en el cambio y finalmente tuvo que cambiar de bicicleta pero pudo continuar sin mayores problemas y volver al pelotón vimos también una caída que veíamos en esa toma aérea que afectaba a algunos ciclistas del Jumbo pero el más afectado fue Romo del Astana, el ciclista español la joven perla del ciclismo español al parecer un afilador en el pelotón y cuatro ciclistas se fueron al suelo veíamos que no había consecuencias graves salvo las de, como hemos dicho, Javier Romo que tenía la parte izquierda bastante lacerada pero podía continuar y entrábamos en esa parte final de la etapa veíamos que muchos equipos tenían intereses de que se pudiera llegar al spin y sobre todo al llegar a esos dos últimos puertos los equipos querían entrar bien colocados por si acaso había movimientos por delante en la fuga, el que se movía era el joven Aresman del DSM que se iba en solitario con muchísima fuerza en ese primer puerto de tercera categoría e intentaba buscar esos puntos aunque el pelotón ya lo tenía a 30 segundos y parecía muy complicado que aparte de los puntos de la montaña pudiera conseguir algo más pasaba ese primer puerto en primer lugar afrontaba la bajada y después de esa bajada muy técnica y donde lo vimos rodar muy bien afrontaba la última subida con solo 10 segundos con el pelotón perseguidor donde veíamos que sobre todo el Bike 100 y el Ineos seguían aumentando muchísimo el ritmo lo tenían a esos 10 segundos en esa última subida pero pudo aguantar hasta el final y poder coronar este segundo puerto de tercera categoría coger los puntos vamos a ver si también lo vemos disputar esta clasificación de la montaña más adelante le daban caza y veíamos esos últimos kilómetros 18 kilómetros para el final empezaba a pegar el viento muy fuerte y el que atacaba era Remy Cabaña que se intentaba ir en solitario ayer perdía solo 11 segundos en la contrarreloj y estaba buscando conseguir esa clasificación general o por lo menos ese liderato en el día de hoy pero prácticamente en un kilómetro lo veíamos que paraba ya que otros equipos como en este caso el Bahrein le dieron caza en esa colaboración que estaban haciendo con el Ineos también atacó Stefan Kuhn pero como hemos dicho muchos equipos con muchos intereses dos de los mejores rodadores del mundo no pudieron hacer nada contra el pelotón así que ataque en equipo nuevamente de Remy Cabaña y en este caso se fue con su compañero Catanio y se le juntaron a ellos dos Reichenbach y Hobson vimos algunos momentos de parón pero finalmente tanto el Bora como el Bahrein empezaron a tirar con mucha fuerza y por delante no había buena colaboración estaban dejando todo ese esfuerzo a los hombres del de Keunin vimos distintos ataques y finalmente esa fuga no llegó a nada y le dieron caza cuando todavía quedaban nueve kilómetros para el final veíamos que en esos nueve kilómetros ya no hubo más ataques los equipos de los Sprinter afrontaban con mucha velocidad esos últimos kilómetros tanto el Bora como el Bahrein Victorious también el Lotto o el Education First veíamos que aumentaban el ritmo en ese final el Bahrein lanzaba al Colbrelli y en ese último kilómetro veíamos que saltaba en ese sprint desde muy lejos Sagan luchaba la posición con Patrick Bevin sobre las vallas le cogía la rueda a Colbrelli saltaba veíamos esos últimos metros y finalmente Sagan con el golpe de riñón conseguía esta gran victoria en la etapa 1 y también las bonificaciones que ahora comentaremos en la clasificación general del Tour de Romandía 2021 con muchos ciclistas por supuesto saludándole y felicitándole yo creo que prácticamente todos nos alegramos de esa victoria de Peter Sagan ahí vemos esa lucha por la posición de Patrick Bevin con Peter Sagan como supera a Colbrelli y en la parte final gana con bastante autoridad sacándole más de media bici a Colbrelli y consiguiendo esta gran victoria para Peter Sagan donde veíamos también ese enfado del ciclista del Bahrein Victorious así ha quedado el top 10 con Sagan primero luego Colbrelli Bevin Pascualón Kobe Kurt Nielsen Smith Venturini Catanio y Mosca bonificaciones para los 3 primeros lo que hace que haya pequeños cambios en la clasificación general como veis aquí Rohan Dennis sigue primero Geraint Thomas a 9 segundos Richie Porta a 9 segundos Cabaña a 11 Peter Sagan ahora es quinto a 12 segundos sexto Jan Trachnik a 13 segundos séptimo Bevin a 14 Jesús Serrada a 14 Mark Hirschi a 15 y Matías Catanio a 15 segundos la etapa de mañana si os fijáis con 6 puertos 5 de segunda categoría y ese puerto final de primera categoría que es muy duro y que está a unos 20 kilómetros de línea de meta luego tendremos la etapa 3 muy parecida a la etapa que hemos vivido hoy con un circuito al que van a ser dos subidas también muy fuertes ya os lo estaré enseñando la etapa reina el sábado la etapa 4 con sobre todo ese final en puerto de categoría especial que es durísimo y muy largo la verdad que será bastante interesante y acabamos el domingo con otra contrarreloj individual ahora de 16 kilómetros con una subida adoquinada en el principio que decidirá este Tour de Romandía 2021 si no habéis visto el programa de ciclismo al detalle que hicimos ayer en Twitch lo tienes ahí abajo en el primer comentario en twitch.tv barra daniprocycling muchísimas gracias a todos por seguir los resúmenes por dar todo el apoyo que nos dais que ya somos 125.000 en el canal muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo